No es por nada, pero todo nos está quedando muy limpio. Como si todo estuviera nuevo. ¿Y a ti qué te gusta estar haciendo de más? Como si nos fueran a dar más dinero por partirnos el lomo. Pero es que no se trata de dinero. Más bien es como esa satisfacción de nosotras de hacer bien las cosas. Pero bueno, si ya terminaste, puedes llevarte tus cosas a la cocina. Mientras yo voy a arreglar todas las sillas. Sí, está bien. Arturo, qué bueno que llegaste. Te voy a subir ahorita a un vaso con agua fresca. ¿Quieres? Sí, nada más apúrate porque vengo con sed. Arturo, acabamos de limpiar y tú ya ensuciaste todo de lodo. ¿Y qué? A ti te pagan por limpiar, así que vuélvelo a hacer. Juanis, ¿ya guardaste la cubeta y el trapeador? ¿Para qué los quieres? Ay, es que Arturo acaba de llegar de su entrenamiento de fútbol y acaba de ensuciar el piso otra vez. Ay, conociendo a ese condenado chamaco seguro lo hizo a propósito. Deberías de ponerlo a limpiar a él para que aprenda a respetar el trabajo ajeno. Sabes que no lo va a hacer, así que mejor lo hago yo para que la señora no lo vea y no nos regañe. Ay, de veras eres bien tonta, Nedina. Los patrones y sus hijos te tratan como cualquier cosa. Yo que tú, ya les subí a renunciar. Pues no, no me voy a ir nunca de esta casa. Bueno, yo sé que no está tan fácil conseguir trabajo, pero tampoco estás para soportar esos malos tratos. Si quieres le puedo decir a mis amigas que te recomienden en sus trabajos. No es necesario, aquí estoy bien. ¿Por qué le guardas tanta lealtad a esta familia que ni siquiera te valora? De verdad que no te entiendo. Pues no hay nada que entender, Juanis. Y hay que dejar de platicar porque no nos pagan por andarnos quejando. Yo me voy a apurar. Ay, qué bueno que aceptaste venir a ver una serie conmigo. Me acaban de recomendar una que dicen que está súper bien. Voy a ser neto. Si acepté venir es porque quería estar a solas contigo. ¿Ah, sí? ¿Y para qué? La neta, Melata es un buen. Y siempre he tenido ganas de hacer esto. Ay, condenado chamaco, suelta, salve. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que no está bien que este niño se esté pasando contigo. Tú no te metas. Yo hago lo que quiero. Pues sí, pero no por eso tiene que faltarte al respeto. Si hasta ganas me dan de cortarle las manos por andar de tentón. No sabía que la que mandaba en tu casa era la criada. Mejor me voy. No tengo por qué aguantar esto. Ay, eres una metiche. Espera, Alec. Mejor hay que verla así y cómo quedamos, ¿sí? ¿A qué me quedo? ¿A que tu sirviente me diga qué puede y qué no puedo hacer? No, gracias. Ay, esa gata ya no se va a meter. La verdad, qué flojera. Ni que estuvieras tan bonita para poder aguantar todo esto. Mejor aquí muere. Mejor que se haya ido. Era obvio que ese niño solo quería aprovecharse de ti. Pero vas a encontrar a alguien que te valore y que te respete. ¡Cóllate! ¡No sabes cuánto te odio! Salí... Salí se atrevió a pegarme. Me pegó. ¡Cóllate! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.